Sí, perdón. Hola. Bastante escasito. La cabina. Ah, es tu colegio, Rafa. Ay, sácalo una foto a tu colegio. Todavía no estoy, es un video. Mira, aquí. La taza esta, la taza de café que pusieron allá abajo. Gigante. Abra la pelota. La taza se ve pequeña. La taza se ve pequeña. ¿De dónde pusieron? Arriba.